Media hora del complemento, cero Instituto, cero Aldocibi, centro de Malcorra, pelota al área, se ha tirado a Galván, está mal parado Aldocibi, levántese, le dice el árbitro, al jugador de Instituto, y ataca a Malcorra, y viene frente al área, va Malcorra, colocó, centro, ahí está, despejó Cerini, la pelota de Soto Torres, gol, gol, Galdocibi, Soto Torres, la segunda que tocó, después de un rebote, quedó flotando en la medialuna el balón, le pegó con derecho, se clavó abajo, contra el poste izquierdo de Cerini, que esta vez no llegó, a los 31 minutos 30, gana el tiburón, Soto Torres lo hizo, Aldocibi, uno, Instituto, cero. Por más que Cerini, en este carnaval, en estos cursos, se disfraza de Superman, de Batman, del hombre araña, no puede contener todo, porque ingresaron varios jugadores de Aldocibi, que tenían la posibilidad concreta del gol, como en tantas jugadas, pero el más decidido, el más preciso, fue este recién ingresado Soto Torres, en el mejor momento de la gloria, Aldocibi consigue una ventaja que puede ser clave.